Aquí empezamos Pero bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo hago en ese momento mi rutina del rostro Porque ya la actualicé Entonces les voy a mostrar y nos alistaremos juntos para empezar este video Esto es 24 horas ignorando a Mayito ¡Listo! Ya nos arreglamos O sea, vean la diferencia de hace ratito como estaba Mi piel luce hermosa, me gustó mucho Vamos a seguir con este ignorando Mayito ahorita subió por una bolsa porque vamos a ir a grabaciones Estamos en otra casa Ya las grabaciones del team que Nini ya no van a hacer en esta casita Así que va a haber más videos y nuevo set ¿Ya está listo? Parece que alguien me habló Ay, no, ¿qué pasa? No, 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 no A ver Muévete gordita sexy A ver al cine, a ver al cine ¿Sabes qué? Siento que me voy a quitar mi diadema ¿Por qué? Como les decía, Nini, siento que me voy a quitar mi diadema Porque creo que me veo un poco cachetona Pero bueno, les voy a modelar mi look El día de hoy les venimos manejando unas cadenitas Una diademita Una diademita ¡Ah! ¡Rosero! Una ceñita red Una pulserita Una lucita sencilla Pero sexy Y un topcito que es como de... Sí, no sé, es del American Eagle Ahí lo pueden encontrar Por abajo tenemos unos jeans Por acá también tenemos un perrito Perrito, saluda perrito Perrito, perrito, perrito ¡Hola, Nini! ¡Hola, Nini! ¡Hola! Estamos ignorando a mi papá Octavio ¡Sit! 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 ¡Eso está acostado! Bueno, este video consiste básicamente Lo que ya se los expliqué Pero en ignorar al Mayito ¿Qué te pasa? Pero la verdad estoy fracasando Si le estoy sincera Estoy fracasando Porque cuando me habla Le contesto Entonces voy a tratar Yo soy súper irresistible ¿Qué opinas? Que estoy ignorando a mi novio Por 24 horas ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Habla a la cámara, maldita! Tú te quedas aquí al rato Vamos a venir ¡Guau! Vaya que soy linda Vean Mis suegros me trajeron este sillón ¡Soy libre! ¡Octavio! ¡Vámonos! Este niño no tiene llenadera ¡Ey, espérate! ¿Viene el carro? A ver Voy a intentar irme a la casa A ver si me sigue Pero lo dudo Espera, amor Es que va a venir un carro Yo no le debo de hablar Eso es un ignorante ¡Octavio! ¡Individuo! ¡Ayúdame! Hoy no va a ser Mayito Hoy va a ser el individuo ¡Individuo barrón! Vamos a ver cuántos rounds Se avienta el individuo barrón Y el Octavio Round 1 Octavio ¡Un punto! Mayito sigue en cero Octavio le da vueltas A su oponente Mostrándole que es mejor El individuo barrón se retira Sintió la batalla perdida ¡Y tú eres el ganador! El individuo barrón Viene más fuerte Recargado 2.0 Con una pelota y un peluche Veremos si Octavio Puede caer A la resistencia de su pelotita ¡Octavio! ¡Dos puntos! ¡Octavio! ¡Tres puntos! ¡Pero el vencedor es Mayimbu! ¡Ay, Dios mío! Fue una corrida larga De verdad Voy a hacer todo Mi intento por ignorar a Mayito O sea Por más que me hable No le voy a contestar Hasta que Oigan Hoy sí que amaneció Hace un local Ahora aquí en Mazatlán Vamos a estar al 24 En una alberca Con bikini Y así O sea Aquí en Mazatlán No hay navidad Here we go 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 Let us see And grow You won't be alone Hasta aquí es que vas a poder aguantar 24 horas ¿Qué? ¡Tonto! Vamos a aguantar 24 horas Sin hablarme Yo no le estoy hablando a nadie Ustedes están notando en este video Que yo no le estoy hablando Absolutamente a nadie No vamos a chocar No vamos a chocar Denle like a este video Si opinan Eh Denle like a este video Si opinan Que pegarles No vale como Perder el reto Bueno pues una canción De Selena Porque ustedes hay que Me No Se les está yendo Te amo Te amo Ay no Ay no Ay no Ay no Ya Yo no le voy a hablar a nadie Choper Másame aquí Másame aquí Ya ok vamos a poner tu música Pero acepta que esa canción Siempre la estás cantando No yo no canto ese tipo de canciones Siempre la estás cantando Oigo una voz así Medio chillona Pero no No escucho No entiendo Palos En exclusiva Que ni a dos Tiene vínculos con el narcotráfico ¿Escuchan algo? Es que yo como que de repente Me suena una voz Pero yo digo No 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 Es como esa película de ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre La de Orton Hello Soy alguien como enfadosito Así como una voz Como chilloncita enfadosita Así que tú dices ¿Qué pedo? ¿Vamos a ir por un Starbucks? La verdad A mí se me antoja ir por un Starbucks Yo le voy a decir al chofer Que vayamos por un Starbucks ¿Chofer? 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 Ajá Ajá Starbucks Please Pero no me estás ignorando ¿Escuchan algo? ¿Chofer? Ay 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 Vengo llegando por un gran amigo No ha salido, no ha salido Espere Conrad Hola Hola ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes Muy buenas noches No sé qué hora Oye, estoy ignorando a mi novio Por 24 horas ¿Qué opinas? Se va a enojar O sea, literal Ni una palabra No puede ignorar Sí, estoy ignorándolo, Conrad Sí, lo estoy ignorando Vengo llegando a un restaurante Sí, bueno, vemos Yo también Voy a entrar al baño No puedo grabar esto Es mi intimidad Yo sé que somos muy buenos amigos Y todo, pero Hay ocasiones en las que uno debe de decir No, pues aquí no A veces que ahora no sé qué estoy diciendo No puedo cerrar la manzita puerta Unos momentos después Aquí el pantalma me abra la puerta Gracias Conrad, siéntate Venimos nada más al Conrad Y yo, Conrad Siéntate aquí, Conrad Conrad Me quita el lugar Me quita el lugar ¿Quién? Es que yo no veo a nadie Yo no veo absolutamente a nadie Conrad ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Acá en Mazatlán Lo que más me gustó Fueron las quesadillas Y se come cuatro Cuatro ¿Y el fantasma? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Fantasma? ¿Fantasma? ¡Fantasma! De cara de ser de American Uy, caras de que quieren la residencia Quiero mal, por eso no lo pegué Al rato que me hagan Para entrar a Disney Que me digan A ver señorita ¿Usted dijo en un video? Imagínate, me muero Oigan, ya comimos Fueron unas tostadas Sin demanda y queso Y conmigo se pidió una hamburguesa ¿Y ya? Porque como venimos solos Fue todo lo que pedimos Yo me pedí unas paquitas de pollo ¿De pollo? No, paquitas de res Como les digo Una hamburguesa y unas tostadas Nada más Nada más Las paquitas de res Yo no sé lo que es Está diciendo una mosquita Que tengo por aquí ¿Qué pasa? La puerta se abre sola Uy, de por si que ando de caballero La puerta se abre sola Estamos en Harry Potter Se enoja, se enoja, se enoja Tenemos un Tesla con Ra Se maneja solo Está bueno Está bueno, ¿no? Mi primera vez en uno de estos Él es un robot ¿Cómo te llamas, robot? Wall-E, ¿no? Ya está Venimos llegando a la casa del Timo Que después les vamos a hacer un house tour No les puedo mostrar mucho Pero aquí está el equipo Les presento, les presento al equipo Aquí está Ananú Saludito Persán, saluda Emivela Mi cuñada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, la más hermosa, divina, preciosa ¿Qué comen, mi amor? Doña, ¿tú estás por qué mi mamá me abandonó, chicas? La más hermosa Mi cuñada Ay, qué bonito labial Es que yo es Cosmetics Obviamente Obviamente, obviamente Pero básicamente estamos nada más estas personas La verdad, Mayito no vino conmigo el día de hoy ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí me ves? Ahí la estoy viendo a la gordita Ahí la estoy viendo a la gordita ¿Tú ves a la gordita, sexy? No la veo, ya no la veo No la veo Ahora ella es delgada Yo soy Skinny Leggy No lo dime No crean en nada Me gusta tu highlight Moradito Rosa, rosa Es que como estás medio morenita Se ve moradito Más tarde Que ninis Oigan, una disculpa Ya se hizo de noche Pero estábamos grabando para el Timos Que por cierto Por si no han venido ese canal Aquí se los dejo Aquí está todo el equipo Ea, ea, ea La nube está pasando La Samantha por ahí está Pero vamos a seguir con este ignorando Me quedan todavía un buen de horas Apenas son las 7 de la night Así que falta muchísimo Bueno, pues yo ya me voy con mi Tesla Porque déjenme decirles, chicos Que mi carro el día de hoy se maneja solo ¿Sí? Se maneja solo Un fantasma Un fantasma Es un Tesla Pero bueno, equipo Los quiero mucho Se me cuidan Se bañan Aquí está el Emi Bella Y de la salud a los caninis Hola, hola Nunca has estado en este canal, ¿verdad? No, no en este canal ¿Qué se siente? Like si quieren un video con el Emi Bella en mi canal Ya has dicho ¿Cuántas mitad? ¿Muves? Tesla Los veo Muy de ver, muy de ver Bueno, pues yo me voy a la fiesta con mis vecinos Sola Porque el día de hoy estoy soltera Está de moda Estoy de moda, estoy soltera Porque mi novio se fue, me dejó No me cuidas Hoy vengo sola Hoy no me acompaña nadie Un teléfono volando Un teléfono volando Amor Todos los caninis van a decir que eres muy mala conmigo ¿Ustedes creen que soy mala con Maito? La verdad, yo no soy mala ¡Ay! Un fantasma, una mano moviéndose Como pueden ver Abrí dobleas Que son solo para mí Y únicamente para mí Y nadie más puede comer ¡Dame! Nadie más puede comer ¡Uy, no las había visto! Amor ¡Déjame! ¡Dame! ¡Son deliciosos! ¡Eh, no! ¡Mis dobleas están volando! Eso es hacer trampa en ese 24 horas Está haciendo trampa Está haciendo trampa porque no debe de comer Porque se supone que yo no le estoy dando Entonces no debe de comer Amor, se ve muy gorduroso Amor Se lo quité ¿Qué, mís? Oigan, me llegó algo Pero no sé qué es Estoy entre dos cosas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué empadoso alguien? Estoy entre dos cosas Se está ignorando, seguro 24 horas ignorándome Vamos a ver qué es esto ¡No! ¡Algo emocionante! Creo que ya sé que son Creo que ya sé que son Creo que ya sé que son ¡Tiene quebrado! Lo quebré ya ¡Tatará! Nuestro primer gatito Octavio de Kenny House Octavio, eres mío ¡Miren! ¡Ay, sí huele rico! Amigos de los MTV Ayúdenme, mándenme otra caja Para que sea bonita ¿Qué está pasando, amigos de los MTV? Me enviaron mis premios quebrados Huele a chicles Ok, nos vamos a recordar Cuando ganamos este premio Así que, nubecita, ponme el click Y el premio es para... ¡Kenny House! ¡Kenny! Bueno, les quiero mostrar Al equipo que está hoy de grabación Faltan algunas personas Así que tranquilo Está por aquí Di tu nombre, preséntate Preséntate Andriquidos Andriquidos Perfecto Por acá tenemos Ese niño ya lo conocen Tenemos acá al... Al pi Aquí al amador Muy importante parte del equipo Y... A mí Pero bueno, básicamente Lo que vamos a hacer el día de hoy Es música ¿Qué haces? ¿Qué haces? Falta 24 horas Pasado para ser exactas 23 Falta una hora ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Ángale! Nadie me besó Nadie me besó Muchas cosas que hacer, amor Falta una hora Falta una hora Por si alguien no escuchó Falta una hora Para que termine este reto Así que tendrá que soportarme Me acabo de levantar No me he maquillado Como puede... ¡Ey, ey, ey! ¡Grosero! ¡Amor! ¡Uy! Te lo voy a embarrarrar a la cara ¡No, no, no! ¡No, amor! Te lo voy a embarrarrar a la cara ¡No, amor! Es lo mismo, es lo mismo Todavía falta una hora Para que termine este reto Así que me voy a alistar Me voy a poner bonita Y todo para seguir molestando La hora que falta a Mayito Y terminar con este video ¡Molestando! Te voy a decir un 24 horas Molestando a mi novio ¡No! Denle like a este video Si quieren que haga un 24 horas Molestando a mi novio Y yo lo hago Pero bueno, los veo ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan, ya me arreglé por fin Este es el segundo día de grabación De 24 horas Ignorando a mi novio Voy a ir a buscar A ver qué está haciendo Mayito En este momento Yo no sé quién eres No, no me puedes besar Todavía no se cumplen Faltan 5 minutos ¡Faltan 5 minutos! Te amo Faltan 5 minutos Ya, amor Que ninis, bueno Hasta aquí el video de hoy Esperen, no me enfoco No me enfoco No me enfoco Ya es hora Ya lo puedo No, amor No No, no El Octavio Como se queda bien Amor, bésame No Síganos si quieren más de este tipo de videos Puedo hacer 24 horas molestando a mi novio No, hombre 24 horas que me compre 24 horas molestando 24 horas que me compre todo lo que yo quiera No, amor No me alcanza Sí, sí te alcanza Voten aquí abajo si quieren que lo hagamos Pero bueno, hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Ya saben que me pueden ir a seguir En todas mis redes sociales Nos vemos en un próximo video En un próximo día Ya saben que los quiero ¡Bye! Porque eso es un secreto Y vas